qué tal amigos saludos bienvenidos estamos de regreso aquí nos encontramos en el fabuloso número 8 donde vamos a iniciar nuestro recorrido nuestra búsqueda con la intención de rescatar lo que tiran las tiendas en eeuu yo soy nico y estás en tu canal vida y trabajo en usa espero que te la estés pasando de maravilla y aquí es donde empezamos la búsqueda cajas vacías puro plástico se me hace que desempacaron en la tienda hay probabilidad que haya cosas de aquel lado las mismas cajas dos bolsas de de basura estas cajas estaban en el vídeo anterior y lo primerito miren una una silla de oficina ya se puede ver una pelota ya se pueden ver más cosas creo que es un empaque de un conector vamos para adentro puro micel puro plástico de este lado lo mismo aquí hay algo miren esto puede complementar cosas no sé si se aparte de esto miren vamos a poner el inicial para de este lado y unas pequeñas cositas aquí las vamos poniendo ahorita las vamos a echar en una bolsa con razón se me hacía raro miren que olía a pimienta hubo aquí hay unas cositas de estas cosas para enchinar las pestañas esto está roto esto está vacío este también roto y vean aquí una sombrilla y por aquel lado miren ajo lo primero que nos llevamos y las cosas que están por acá vamos a revisar los otros contenedores donde sabemos que para empezar ya rescatamos esa silla miren que se puede ver buena vamos para allá con cuidadito y estas bolsas que son de micel y papel la echamos para de aquí y de esta otra lo mismo esta bolsita la dejamos aquí porque vean acá está el tesoro acá hay muchas cosas se me hace que tiraron las cosas en esta caja ahí hay más cosas creo que están rotas y lo primerito esta silla de oficina que se puede ver más bien que se ve que está buena tiene las cuatro llantas lo único que tiene es que está sucia miren una buena lavada y listo ahí está afuera vamos a poner la cajita aquí miren a ver si aguanta se ve que le pusieron cinta lo primero que se veía por el lado de afuera una pelota y vean esto tiene vidrio se rompió pero lo demás está bueno es un calendario para organizar la semana y esto precio 15 dólares wow está selladito miren no está abierto vamos a ver aquí está aquí está el aparato de esto se trata luego es un aparatito para dar masajes en los pies chulada este contenedor este número 8 es increíble y casi casi con eso se va a llenar la caja tiraron una decoración rota miren creo que son unas patas de de bruja y vamos a rescatar todo lo que está por acá hay esmalte y todas estas pastillas están buenas están buenas caducan en enero del 2024 es Tylenol miren cuantas llevo aquí hay más otras más dos y todas estas son las que he echado a la caja una bocina aquí está adentro aquí está adentro amigos trataron de arreglar el empaque aquí está miren ya se va un trailer de los que vienen a descargar cosas aquí por eso se escucha mucho ruido aquí está la bocina no quiero que queden con la duda amigos esta es la intención del canal rescatar todo y a la vez mostrarles todo miren vean esta chulada debe de ser inalámbrica trae el cargador y todo las cosas las tiran por un pequeño defecto ya vieron cual es ahí va acomodadito y unos aurífonos también están aquí con las cosas creo que les pusieron de esta cinta luego aquí están vean completitos nuevos lo dañado es el empaque vamos a ir acomodando perfectamente de este lado hay otros más miren precios 7 dólares son una belleza y otros wow puros aparatos de salud vean esta chulada estos también son inalámbricos ya son cuatro ojalá y quepan las cosas un balón de fútbol americano una cajita de mascarillas para la cara y es un paquetito de dulce hay otras pastillas un guante ojalá salga el par y vean esto un organizador de cosas para maquillaje pueden ponerle lo que ustedes quieran un jabón vean un paquetito de estropajos y esto un esmalte hay cosas de estas para el lavabo vean esta chulada vean esta belleza trae cosas dentro trae unos números trae un dulce trae unas cosas aquí vean lo que hay aquí adentro pintura una rasuradora una de estas cositas para hacer café y ahí se pueden ver otras letras luego si tiene baterías funciona vamos a echar unas cosas aquí adentro un jabón para bañarse vaselina que esta es útil para todas las cosas o muchas cosas de la casa una crema exfoliante se me olvidó decirles que esta chulada le sirve todo nada más se le cayó la agarraderita aquí miren esta parte está rota la podemos arreglar aquí trae un desarmador miren la vamos a llenar de cosas un estuche de teléfono un líquido para el pelo pulseritas hay un paquete de de estos dulces miren que son de chile con sandía una pulsera y a la vez es una regla eso se usa así nada más de estas cosas miren que complementan lo que acabamos de echar que son coladeras para el fregadero esto complementa el paquete de estropajos y de estas casitas miren que se cayeron se salieron son líquido para para el mal aliento que hay más dulces un cepillo wow el complemento del guante unas agarraderas son de unas bolsas o no sé si es un cinturón y de este lado parece que se rompió miren pero es una tacita aquí está miren tiene la base y todo la base creo que está un poquito rota pero la taza está súper buena esto lo ponemos acá ya que es frágil y aquí hay otro paquetito como el primero que echamos paquete de tarjetas maquillaje otro paquete de pastillas otro que estaba por este lado y las letras vamos a echarle las que estaban aquí adentro estas cosas creo que son para el respaldo de los de los carros el rastrillo seguramente se rompió un paquete si miren estoy en lo correcto se salió uno están nuevos y aquí hay un es un shampoo una pompa para inflar balones ahí está así sirve y vean esto amigos un estuche para echar creo que es cepillo dental unos lentes aquí hay otro juguete un paquetito de estos corta uñas para un manicure y vean esto un pequeño botón con sonido aquí adentro no hay nada y aquí hay más cajas de pastillas caducidad enero 2024 hay tiempo para usar esto hay una decoración creo que le falta algo ahí y aquí hay otra cosa de estas miren para echar los cepillos dentales creo que son para viajes por este lado hay un jarrón miren un jarro para las flores chulada bueno esta mochilota aquí que va llena de cosas aquí hay que es esto esto no sé que sea y otro paquetito de estos o son esencias son mascarillas que raro miren de chetos papel aquí nada más hay un creo que es un collar una parte está en completo las pequeñas cosas que echamos en esta bolsita por acá vamos a organizar todo y la decoración miren que está rota está chapedosa o nada más más bien es promocional de la tienda aquí hay otro paquete de pastillas y esta bolsa fruto papel vamos a asesorarnos que no haya nada aquí debajo y nada ha sido todo esto es pura basura y aquí está lo que nos estamos llevando vamos a darnos prisa para ganarlo de carro de la basura estas son las cosas que estamos rescatando está súper pesada esta esta caja ahí está lista y revisamos por última vez no sé cómo vaya esto va así miren y la bota va pegada del otro lado y creo que esto es en tierra en el pasto no saben que me lo voy a llevar y trataré de pegarlo aunque sea una decoración para la festividad de Halloween tiene que estar todo lo que nos estamos llevando y vamos para afuera y vean amigos todo lo que nos estamos llevando la silla la caja la mochila llena de cosas ya saben este súper número 8 es increíble nunca nos defrauda no te pierdas lo que pueda salir en los siguientes botes de basura es que denme un segundo y continuamos continuamos estos son los siguientes estos no dejamos de revisarlos porque siempre las tiendas tiran muchísimas cosas y a veces que también viene a tirar la gente cosas que ya no quieren aquí a estos botes de basura y empezamos revisando aquí el de cartón puras cajas hasta abajo y para acá lo mismo hasta abajo hay cartón y cartón vamos a ver de este lado poquita basura aquí hay unas cositas hay más cosas creo que son del día de San Valentín saben que voy a traer una caja para echar todas las cosas ahí y no se maltraten en esta y si no caben las echamos en esta otra y las ponemos y ahora si vamos para adentro promocional de la tienda más bien cartón de aquel lado y ya empiezan a tirar todo lo que lo de Halloween caja de promocional nada más cuidado con todo lo que está aquí abajo aquí está el tesoro vamos a armar una caja rápidamente y ahí vamos a echar todas las cositas que vayan saliendo ahí está para empezar no sé ni qué agarrar amigos vean esto una pelotita la aplasta uno y regresa a su normalidad rompecabezas el día de San Valentín no sé si hay que armar eso creo que sí miren todo eso creo que va a estar muy difícil debe de ser como de unas mil piezas ahí está y echamos esto que está aquí miren un espejito una máscara de Batman creo que es de la película de Lego de estas cositas que son para echarla las cosas cuando lavamos los trastes y trae una parte atrás miren para colgarla en cualquier cualquier parte de la cocina juguetes para perro chillones paquetito de bolitas de estas para gato luces de estas led que podemos poner en cualquier parte o decorar una recámara y de estas cositas miren para pintar aquí hay una lupa vean estos juguetes traen dulces yo creo que se les echan en una parte adentro ahí miren hay gomas estas ya encontrado aquí en esta en estos mismos contenedores y de estas piezas también amigos y estas piezas miren y vean esto creo que son para poner en los dedos son títeres de dedos más bien dice ahí muy bien está chulada una gorrita y muchas cosas va a estar entretenido lápices o plumas más juguetes de estos creo que son navideños vean esto un portatelefono chulada otro juguete de esos mismos parte del accesorio de ese para lavar los trastes y aquí hay de estas cositas miren que son como pizarrones en forma de arcoiris ahí va uno ven que hay juguetes sorpresas ahí trae varios como tres bolsitas debe de tener creo que no van a caber las cosas tropagos para la cocina pinceles de los cuales creo que se han salido salido varios y aquí hay más partes que complementan eso tú vean todo este kit para las niñas para que jueguen hay esmaltes pequeños y de estas cosas miren que creo que son separadores de de libros hay otro una bandana para perros un paquetito de plumas otro espejo miren creo que debe de tener un pegamento atrás y esto creo que es una les iba a decir que era una goma pero es un sacapuntas pequeños juguetes más títeres aquí hay unas mascarillas libros de de calcomanías paquetes de lápices navideños miren el estampado aquí hay algo diferente un títere de dedo pero es de elefante y aquí hay marcadores estos permanentes más libretitas de de calcomanías y vean todo lo que va saliendo más libretitas de calcomanías tenemos de este lado estampitas que son transparentes con un poco de brillo y de este lado hay más cosas diferentes son como libretitas para poner notas vean esto juguetes y juguetes empaquetaditos todos nuevos continuamos amigos hay más libritos de estos miren traen infinidad de calcomanías de diferentes y echamos esto que está por acá es una cinta creo que para hacer ejercicio más juguetes de estos aquí hay otro espejo un tatuaje más libros y aquí hay algo diferente ¿de dónde estás? creo que son tarjetas aquí dice ocho tarjetas contiene cada paquete un zapato no sé si venga el par vean esta chulada no sé de qué está hecho esto aquí hay un collar para perros un juguete que es un superhéroe aquí hay más pinceles que se han salido del paquete pequeños accesorios del mismo juego aquí hay otro carritos pulseras vean esta chulada hay dulces y hay de este de esta plastilina aquí va un arete paquetitos de gomas chulada vean todo esto un poco más de lo mismo pero otro diseño o algo diferente más títeres más dulces de estos y esto que es es una libreta miren una besita empaquetada aquí hay más gomas que se han salido de este empaque y tienen un bonito diseño más de estas cositas miren aquí dice que son broches con flecos yo creo que son para separar los separadores de libros aquí hay más y esto miren creo que es una grapadora y otro fleco aquí hay muchas cosas que no van a caber en la en la caja un poco más de lo mismo paquete de paletas estas de easter day saben que tenemos que armar otra caja me ocupieron las cosas y ahí es donde nos las vamos a llevar echamos esto que es de lo mismo paquete de paletas y lo que habíamos dicho que está por acá mira hay algo diferente otras estampitas como se salió esta taza hay más de esta plastilina más tarjetas más flecos la libreta para notas y aquí hay más de lo mismo vamos a echarlo rápidamente otro pizarrón y un poco más de lo que ya llevamos aquí hay más cosas un juguete que trae un paracaídas miren aquí hay un juguete de baterías y aquí hay otro hay una pequeña prenda de ropa para niños bonitas para el pelo wow miren 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 todo lo que he agarrado de aquí chula una tapa de un topper no sé si sale el topper una de adema más libretitas un botecito de pintura y aquí hay cosas para oficina miren cinta transparente marcadores otras tijeras por de este lado otro pincel y casi casi vamos terminando lo que se podía ver de afuera miren es un estropajo para la cocina otro títere diferente tiene un bonito diseño otra libreta más pintura y de estas pequeñas cositas que son para ponerle a los folders cosas súper buenas una caja y casi esa va a la mitad vamos a cortar esto aquí hay otra goma de este lado hay otro paquete está completo o no sé si le falta otra ahí miren esa cajita es para meter cada goma que vayamos usando papel y aquí pura basura desperdicio de la tienda de fiestas papeles empacos de globos plástico de este lado cartón tacas desperdicio de comida lo más rescatable o lo único rescatable es esto una cubetita ya de la independencia de estados unidos ven esta chulada ahorita que va a ser tiempo de halloween están tirando esto por eso lo tiraron no me la llevo miren ahí fuera es full papel en este lado dos bolsas de papeles aquí hay un lápiz miren se me estaba escapando este rincón plástico yo creo que va a ser todo amigos fundamos nuestra caja aquí en la esquina y esta que va completamente llena de este lado y revisamos el último rincón donde hay una de adema revisaremos perfectamente para no dejar nada puros empacos vacíos y en el último rincón unas plantillas miren que son impares entonces no conviene llevárselas ahí está esto ha sido todo lo que hemos rescatado de estos botes de basura regresamos al cartón para que quede todo en orden como siempre vamos para afuera y otra vez amigos no necesito decírselos estos botes son increíbles hemos rescatado muchísimas cosas vean todo lo que nos estamos llevando ha sido un placer haberlos tenido aquí nuevamente gracias por acompañarme en este recorrido en esta búsqueda me voy súper contento con todo lo que nos llevamos una búsqueda súper rápida pero muy provechosa no te vayas sin antes apoyar al canal dándole manita arriba al video suscríbete al canal si no estás suscrito y por supuesto no te olvides dejarme en los comentarios dime que fue lo que más te gustó sin más que decir ni añadir me despido de ustedes nos vemos nos vemos en la próxima gracias nos vemos en la próxima chau chau